Hemos venido a la firma de la adenda, es decir, la segunda parte de una financiación que viene por parte de los Next Generation, por parte del Gobierno de España, a través de las comunidades autónomas en las que fue labrada, producto de haber hecho bien el trabajo de rehabilitación, en una primera fase obtuvimos del orden de 4.700.000 euros, que abordamos 400 viviendas, en esta segunda fase, como digo, producto de haber hecho el trabajo bien, hemos venido a firmar una venda por otros 4.700.000, estamos hablando de cerca de 9.500.000 de euros destinados a las comunidades de vecinos, a los propietarios, que vienen a rehabilitar espacios urbanos, fundamentalmente las viviendas de nuestros vecinos, de los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada, y desde aquí agradecer al Gobierno de España, agradecer también a la presencia de la Comunidad de Madrid, porque creo que producto de esa financiación europea, los vecinos de Fuenlabrada vamos a tener posibilidad de ver una ciudad más moderna, transformada y sobre todo, sobre todo, con un ahorro energético, con un compromiso con la sostenibilidad muy importante, producto de esa rehabilitación. Estamos en un momento de muchísima tensión y de mucha crispación política y creo que los vecinos de mi ciudad y de todas las ciudades lo que necesitan es que entre las administraciones nos pongamos de acuerdo para sacar este tipo de proyectos que desde mi punto de vista son muy importantes. Que el Gobierno de España haya puesto encima de la mesa 6.000 millones de euros para poder hacer ese tipo de proyectos vinculados a la vivienda, desde mi punto de vista creo que no podemos ni más ni menos que colaborar, participar y coordinarnos entre administraciones para que sea finalista y llegue a los vecinos.